Pues así como en el estado de Zacatecas, también en Tamaulipas parece que no hay coordinación, ya ven que dice Lady Repsamen que debe haber coordinación, el día de hoy amaneció Río Bravo con 17 cámaras de videovigilancia destruidas por parte de la delincuencia organizada, el estado de Tamaulipas amaneció con una serie de disturbios en el municipio de Río Bravo donde sujetos armados vandalizaron más de una docena de cámaras de videovigilancia, confirmaron las autoridades, en la madrugada de este martes en redes sociales emitieron reportes en los que se indicaba que varios puntos del centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia, el C5, asimismo se difundieron videos en los que se escuchaban múltiples detonaciones de arma de fuego, ante esta situación la vocería de seguridad de Tamaulipas emitió un breve comunicado en el que informó estos actos vandálicos, aunque no se detalló los lugares exactos donde sucedieron estos disturbios, se informó que en total fueron 17 puntos de videovigilancia los que fueron atacados y este es el comunicadito al que se refiere, se informa que durante la madrugada del 7 de mayo de 2024 se vandalizaron 17 sitios de videovigilancia con armas de fuego y uno con un camión utilizado para transporte público en diversas zonas de Río Bravo, a través de monitoreos se logró visualizar a los responsables y se utilizarán para el seguimiento e investigaciones de las autoridades correspondientes. ¡Ja! ¡Sí hombre! Y miren, la gente pues empezó a subir videos, ahora se los dejo, dice Colonia Paraíso Norte y así en varios puntos del pueblo, en Río Bravo. Más de anoche en mi pueblito, Río Bravo, el chisme les puede más a los babosos que salen a grabar. Y este video me llama la atención, miren lo que dice, código rojo, así es como circulan caravanas de delincuentes fuertemente armados del cártel del Golfo en el peligroso municipio de Río Bravo. Este video fue grabado la tarde de hoy en ese municipio, o sea, el día de ayer, caravanas de vehículos y... No pasa nada, hombre. Américo Villarreal bien feliz, a plena luz del día. Impresionante. Y ni quien les pueda decir algo, o sea, si la autoridad no hace nada, ¿qué puede hacer la ciudadanía? Es prácticamente imposible que pueda hacer algo, en fin, les dejo los videos, saludos. ¡Aquí está! ¡Várate pa' acá, várate, 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 várate. Ta la media que hay. Gracias. 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 Gracias.